¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un capítulo especial. Como pueden ver, por la maleta que está tirada ahí atrás, estoy llegando de Madrid. Estuve allá gracias a una invitación que me hizo la marca Shop Seguros, de la cual estoy bastante agradecido porque aparte me hicieron embajador, pero después les acabaré contando un poco más sobre eso. Y en este viaje me tocó cumplir uno de mis sueños, que era asistir a el clásico de la liga entre Real Madrid y Barcelona. Y de hecho documenté toda la experiencia en un blog que ya está disponible en mi canal de YouTube, por si es que lo quieren ver. Dura como media hora, estuvo increíble el partido, lleno de polémica y de muchas cosas, cayeron cinco goles y la pasé increíble. Y vengo llegando justamente de este viaje y honestamente no tenía planeado un capítulo para el día de hoy, porque estos últimos días han estado bastante cargados de trabajo y hasta la siguiente semana es cuando me pongo a grabar la nueva temporada de creativo. Pero justamente en este viaje me tocó tener una plática muy interesante con Jorge de la Vega y con Jero Freixas, en la que hablamos básicamente sobre fútbol. Entonces en lugar de dejarlos en capítulo, este día de jueves dije ¿por qué no comparto esta plática? Que inicialmente no fue planeada como un creativo, sino como un podcast para otra plataforma. Pero como me gustó bastante cómo fluyó la plática y también para terminar de complementar esta experiencia futbolística que tuve en Madrid, dije ¿por qué mejor no la comparto por acá? Entonces aquí está la plática con Jorge de la Vega, que él es directivo de la Liga Española. De hecho él trabajó bastantes años con el Real Madrid y después se mudó a la Liga y hoy en día ejerce el puesto director ejecutivo. Entonces es una plática bien interesante en donde podemos ver el behind the scenes de lo que implica operar a la Liga y lo que es lidiar con equipos de fútbol, las otras ligas como la Champions League y también con superestrellas. Entonces platicamos de muchas cosas, de la tecnología en el fútbol, de qué sigue para la Liga ahora que se terminó desde hace ya algún tiempo, pero se terminó la etapa dorada con Messi y Cristiano Ronaldo y de muchas otras cosas más. También en esta plática está el buen Jero Freixas, que Jero es un creador de contenido especialmente de fútbol, tiene un equipo en la Kings League y en general es un gran conversador. Así que disfruté bastante esta plática, espero que también ustedes la disfruten. Si no les gusta el fútbol, nos vemos la siguiente semana con un capítulo de Creativo, pero si te gusta el fútbol no te pierdas esta plática que la neta se puso muy buena. Entonces sin más por el momento, vamos al podcast del día de hoy. Yo voy a dejar todo en manos de Roberto porque es el entrevistador, digamos, es el que sabe de, vos sabes de esto, de podcast. Sí, pero creo que soy el que menos sabe fútbol, entonces creo que se balancea entre nosotros. Vos hablá y yo te corrijo. Sí, por favor, ustedes corrígenme con toda confianza, pero bueno, bienvenidos a todos los que están viendo este podcast. Estoy con dos grandes personas. Digo, yo no soy el host, no sé por qué estoy cocheando, pero está Jero y está Jorge, ¿cómo están? Muy bien, encantado de estar con vosotros y poder charlar tranquilamente este ratito. Vos sí sos futbolero, Jorge, ¿no? Yo sí, la verdad que sí, disfruto mucho. ¿Desde siempre, desde muy chiquito? Sí, la verdad que sí, siempre disfruto mucho del fútbol y me considero un afortunado por poder hacer de tu pasión o de tu hobby, pues tu trabajo. Vamos a meter un poquito de polémica porque está todo muy tranquilo, ¿no? Vamos a poner un poquito de picante a esto. Mejor jugador de la historia de la liga. Uf, esto va a estar lindo. Esto va a estar bien. No me gustan mucho los rankings. Siempre le aplico matices. Hablar de mejor jugador de la historia... Eso es algo que te empezaste a adoptar cuando empezaste a trabajar en la liga y no hay que respetar mal. Ahora estoy hablando cuando trabajaba en el club, donde estaba una cosa ahí directamente y ahora ya no puedo responder. Estoy hablando exclusivamente de jugadores. Y siempre en estos debates tan futbolísticos siempre aplico matices. Yo puedo hablar de mi jugar favorito y eso depende de aspectos muy subjetivos. Y como hablábamos antes, yo jugaba delantero y podía tener mis referentes de gente a la que admiraba más porque me fijaba en algunas cuestiones que me parecían más llamativas. Entonces, cuando era más pequeño y por mis características, los delanteros rematadores siempre me llamaron la atención. Entonces, cuando era muy niño, a mí Hugo Sánchez me parecía único. Creo que no ha habido un rematador mejor en la historia del fútbol. Entonces he disfrutado mucho. Por eso digo que los rankings a veces son complicados. Porque que a mí me parezca que tiene una cualidad que le hace único no significa que sea el mejor. O lo es en un ámbito. Entonces, bueno, pues en su día Hugo Sánchez. Yo si tuviese que elegir un jugador, yo creo que sería Ronaldo Nazario. Mira. Yo creo que Ronaldo Nazario sin las lesiones graves de rodilla que tuvo, estaría en ese ranking histórico y en ese debate, estaría incluso más arriba. Me parece un delantero completísimo. Pero bueno, he disfrutado de grandes delanteros. Romario. Es decir, en la época en la que buscas más los referentes. Nunca he sido muy mitómano. Y de vincularme a uno en concreto, me gusta disfrutar de los grandes jugadores. Y bueno, ha habido... Por suerte en la Liga hemos podido disfrutar de los mejores jugadores de la historia. Creo que el único que podemos echar de menos es a Pelé. Pero de los grandes jugadores, en esos rankings tradicionales, creo que la Liga siempre atrae a los mejores. Y los seguirá atrayendo siempre. O sea, que muchos nacen aquí y se hacen grandes aquí. Y otros, en algún momento de su carrera, quieren disfrutar de la Liga. Tuvo un momento de crisis la Liga cuando se fueron Cristiano y Messi. ¿Cómo fue para ustedes? Fue un desafío. No se puede negar que fueron momentos. Pero depende de a qué te refieras. Quiero decir que si... Al final nuestro objetivo tiene que ver con los derechos audiovisuales. Y los derechos audiovisuales no varían. O sea, es algo más a medio o largo plazo que no una circunstancia puntual. Entonces, obviamente, pues son dos jugadores que ellos sí podrían liderar. Y habría el debate clásico de quién es el mejor de la historia, ¿no? Pero es que se han enfrentado y lo han hecho durante muchos años. Y se han hecho mejores el uno al otro. Y lo han hecho dentro de la Liga. Con lo cual, cuando has disfrutado de ello tanto tiempo, pues obviamente su partida lo echas de menos. Pero es que no sé si veremos algo igual en la historia. Esos años fueron... Sí. Pero son ellos dos rodeados de grandísimos jugadores. Sí, sí, sí. No se puede negar. Entonces, claro, eso hizo unas circunstancias muy, muy, muy especiales. Por lo tanto, no podemos pretender replicar lo mismo de manera inmediata. Ojalá podamos disfrutar de enfrentamientos como los que vimos en su día con, en ese momento, los dos mejores jugadores del mundo, enfrentándose con dos equipos en su momento estelar. Ojalá lo podamos disfrutar. Pero los mejores jugadores siguen viniendo de la Liga Española. Hoy podemos disfrutar de grandísimos jugadores. La llegada de Bellingham ha sido espectacular. Creo que pocos jugadores en la historia se han adaptado tan rápidamente a las exigencias de un club como Real Madrid. Hemos visto como un jugador como Lewandowski, que ha cumplido todos sus sueños, hay un momento de su vida que dice, no me puedo retirar sin jugar en la Liga Española y sin jugar en el Barcelona. Por lo tanto, siempre van a venir los mejores jugadores. Y seguramente que próximamente tenemos grandes jugadores. Y este verano seguro que se incorporan grandes estrellas. ¿Y a quiénes ves más de las canteras potenciales para ser de los mejores jugadores de la Liga? A los jovencitos. ¿A quiénes lo ves con un futuro para destacarse? Lo bueno que tiene el fútbol español es que constantemente saca grandes jugadores. Muchas veces cuando hay algún jugador que sale hacia la Premier o hacia otras ligas, hay como una cierta frustración y no tiene que ser una frustración. El fútbol español genera talento constantemente. Y ahora mismo yo creo que somos un ejemplo en el trabajo de cantera. No solo de jugadores, sino de entrenadores, de técnicos. Vemos los técnicos españoles entrenando a los mejores equipos del mundo. Y el talento que se genera es constante. Entonces, bueno, jugadores, yo creo que este año ha habido, también por las circunstancias del Barcelona han salido jugadores con un enorme talento que cada día más temprano, con 16 años, están jugando en la élite. También Jamal, Paco García, son jugadores que se han adaptado rapidísimo a la élite y cada vez antes. Porque ahora nos parece que, no sé, que jugadores como Pedri o como Gabi o, bueno, en el caso del Real Madrid, quizás es un modelo diferente, pero también Vinicius es muy joven. Bellingham es muy joven. Cada vez los jugadores se incorporan antes a la élite con las exigencias que tiene, tanto físicas como mentales. Ese es un aspecto que yo creo que hay que cuidar. Hemos visto cómo muy rápidamente se incorporan, pero también, claro, se tienen que adaptar en cuanto a salud física y mental, que la exigencia es cada vez mayor, el fútbol cada vez es más físico y hay que protegerlos. Desde la perspectiva de la liga, ¿qué tan atractivo es tener a dos equipos tan protagónicos? O sea, tenemos ligas en donde se reparten campeonatos entre muchos equipos. En mi caso, la liga mexicana cambia todo el tiempo de campeón. En España tenemos estos dos grandes protagonistas. Si bien hay ligas en donde hay un solo protagonista, ¿qué tan beneficioso es desde la perspectiva de la liga tener esa estructura? Bueno, dentro de una liga, hay muchas ligas. Es una de las cosas que hace el producto más atractivo. Que obviamente hay la pelea por quien gana en la competición y ahí tenemos a dos grandes monstruos que son de los mejores equipos del mundo. Por tanto, puestos a tener que luchar, tener los mejores compitiendo, pues siempre va a ser positivo. Pero siempre tienes la figura de los aspirantes, que al fallo de esos grandes, pues tienes grandes equipos. Y esa segunda línea, el Atlético de Madrid se ha incorporado recientemente a esa competición y parte, no sé si con las mismas exigencias, pero parte de todos los años que al fallo de cualquiera de ellos, ellos van a estar. Siempre están persiguiéndolo, ¿no? Pero bueno, pues después de esa lucha por el título, está la lucha por Europa, está la lucha por no descender. Quiero decir que al final la liga se compone de muchas pequeñas ligas y eso es lo que hace atractivo a las ligas nacionales. Y yo creo que hay mucho atractivo detrás de todo ello. Pero bueno, es un modelo de liga que funciona, que lo hace atractivo para los africanos de todo el mundo. Y bueno, mientras los dos equipos que compiten como favoritos tengan la potencia que tienen y tengan la salud que tienen, pues nosotros estamos contentos con ese modelo. ¿Cómo es la interacción de la liga con los otros organismos en estas otras ligas que mencionas, tanto con Champions como con las demás competiciones europeas? ¿Cómo es esa relación? ¿Hay juntas mensuales o cómo es en general? Sí, hay diferentes organismos donde coincidimos. Al final es importante que las ligas nacionales tengan su representación y como hablábamos antes con los clubes, cada uno tiene su tipología, pero es muy importante entender el modelo europeo del deporte y cómo las ligas son el trampolín para competiciones europeas. Entonces, bueno, pues hay diferentes organismos donde nosotros nos alineamos para recoger todas las circunstancias que tenemos parecidas y para defender un modelo que es el que nos ha traído hasta aquí y que las audiencias y hacia dónde va todo nos demuestra que es el modelo válido. ¿Qué equipo te gusta de Argentina? ¿De qué equipo sos? ¿Se puede decir de qué equipo sos? Ya directo. Me han contado que sos independiente de Avellaneda, el rey de copas, ¿puede ser? Debo decir que del rojo, ¿no? ¿Sos del rojo? Sabía, te doy cuenta. No tengo... ¿No tienes equipo? Creo que no tengo uno... Lo sigo. Me gusta mucho la pasión del fútbol argentino. Tuve la oportunidad de ir a ver la final de la Libertadores. Ah, ¿sí? En Madrid. Pero bueno, son grandísimos equipos y con una base de aficionados enorme. Pero diría que... No, no me quiero mojar porque... No hay ninguno que te haya gustado. O sea, ¿te han gustado diferentes bocas, diferentes river? Depende de los jugadores que han estado. Sí, por diferentes etapas. Pero no he encontrado un punto en el que me signifique con uno y sea el que siga... Me pasa en casi todas las ligas me ocurre algo similar. Por temporadas, a lo mejor he tenido más sintonía por unos o por otros. Suele tener que ver con si he ido a un partido como local. Y ahí es donde he encontrado esa conexión. Y no he tenido la suerte de disfrutar de un partido en Argentina. Es que yo creo que te gustan... Digamos, vos te fijás en equipos del exterior dependiendo de qué jugadores haya que te gusten. En el caso... A mí me preguntan, ¿qué equipo de España te gusta? Y yo te digo ahí, depende de qué argentinos estén. Obviamente que hoy me fijo mucho cómo le va al Atleti. Porque hay argentinos ahí que me gustan y que los sigo y campeones del mundo. Entonces, te estás fijando mucho en eso, ¿no? Ustedes, los mexicanos... Sí, donde se vaya un mexicano... Donde esté un mexicano lo van a seguir, lo van a ver. Y más porque son menos, ¿verdad? Aquí se va un mexicano, un equipo de Europa y... Sí, pero eso se nota a la gente, ¿no? Cuando Chicharito, por ejemplo, llegó al Madrid... Estaban todos pendientes de eso. Sí, bueno, yo creo que sí que se nota mucho. En su día, cuando Hugo Sánchez jugaba a la Liga Española, pues se notaba mucho en la afición mexicana. Luego Rafa Marquez tuvo una influencia muy importante cuando jugó a Barcelona. Encuentras ese punto de conexión cuando hay alguien que sientes propio, ¿no? Alguien que sientes de los tuyos. Por manera, Jero, yo te recomendaría que hagas un poco más de caso a José para evitar el sufrimiento y... ¿No? Digo... ¿Qué? Porque estás sufriendo últimamente con tus aficiones en España y yo creo que igual... ¿Qué tengo que hacer? No sé, ella te ha invitado alguna vez a que veas la luz, pero veo que te resistes. Mirá vos, yo me resisto a hacer algunas preguntas para no ponerlo incómodo y él va directo a los bifes. Sí. Bueno, no le voy a hacer caso a José. Le hago caso con muchas cosas. Demasiadas en la vida cotidiana. ¿Cómo debe ser? Con esa, claro. Con esa no. Con esa no. Soy muy feliz así, aunque sufro, pero bueno, así es el fútbol. A veces elegimos sufrir. No sería lindo el fútbol si solamente festejáramos, ¿no? Ayer fui al estadio, fui al Santiago Bernabéu y sufrí al final. ¿Qué jugadores... Bueno, han pasado de todos, pero digo, ¿alguno que te haya gustado que juegue en la Liga? ¿O alguno que te gustaría que se venga? Ya sabemos cuál te gustaría, ¿no? Que me gustaría. Hay muchos que me gustarían. Pero es verdad que cuando antes mencionabas sobre Cristiano, Messi, a veces pensamos que hay Cristianos y Messis por el mundo. Es decir que... No, es que en la Liga ya no están Cristiano y Messi. Bueno, pero que no están... Quiero decir que no hay de esos tan fácilmente, ¿no? Y bueno, y ahora yo creo que el fútbol en general pues está viviendo una etapa en la que Cristiano y Messi ya están en otras competiciones y queremos estirar, ¿no? La vida de los dos porque nos han dado tanto que lo seguimos estirando. Pero mientras estamos como en la búsqueda de quién es su reemplazo y no es sencillo, ¿no? Hay grandísimos jugadores pero les va a costar empatar al menos con lo que han hecho ellos, ¿no? Ojalá vengan grandes jugadores. Este año hemos tenido la llegada de un jugador como Bellingham que, bueno, ha sido increíble. Que Bellingham es lo que juega. Con la juventud que tiene y cómo... La llegada a una competición como la Liga y, bueno, ya había debutado en Champions pero son competiciones de una exigencia máxima y los clubes que... que la disputan tiene una exigencia máxima y su afición no espera. Y ver qué tan rápidamente encajan no es habitual. Los más grandes han sufrido unos primeros meses complicados, ¿no? Y, bueno, yo creo que ha sido una llegada espectacular. Y ojalá pues tengamos llegadas de más jugadores este verano que, bueno, buena pinta, ¿no? ¿Qué pasará, no? Bueno... ¿Quiénes se garán este verano? Ahora pasa, Roberto, tus amigos. ¿Te vuelven un poco loco con que trabajes acá? Cosas como... A ver, conseguinos entradas, tickets para los partidos, cosas como conseguinos pelotas, conseguinos ropa o cosas como... Che, ¿por qué cobraban esto? ¿Por qué cobraron lo otro? ¿O que te pidan información de qué jugador va a llegar? ¿Te molestan un poco con eso? Bueno, no diría molestar, pero... Pero... Bueno, en general, sí, es habitual. Es habitual. Tampoco, depende del grado de amistad, tampoco saben muy bien cuál es tu rol dentro de... O del club, o de la liga, ¿no? Tampoco lo saben bien, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente más aventurada con eso. Preguntas, si preguntan mucho. Preguntan si tienes información, ¿no? Claro, información. No es tanto lo material, que bueno, puede ser... Sí, te pueden, pero bueno, también, como tampoco... ¿Va a llegar Mbappé, por ejemplo? Va a llegar Mbappé, es una pregunta habitual. Constante. Pero que es desde el desconocimiento de cuál es el rol que tú tienes y cuál es la información que tú tienes, ¿no? Porque al final la prensa está constantemente lanzando ahí sus titulares y lo que quieren es contrastar qué grado de verdad hay detrás, ¿no? Pero sí, si preguntan, nosotros lo que no se dan cuenta es que muchas veces tienen la misma información que ellos. Y tienes que ser prudente porque a lo mejor lo dices desde una opinión y claro, como lo has dicho desde la liga, pues parece que es información, ¿no? Entonces, hay que ser prudente en esto, ¿no? Así que sí, yo espero que lleguen grandes fichajes este verano. Que la historia pinta que así va a ser, ¿no? O sea, se antojaba complicado llenar los zapatos en su momento de los galácticos, de Ronaldinho, de toda esa generación y llega una nueva generación muy buena, obviamente protagonizado con dos grandes caras que son Messi y Ronaldo. Seguramente va a acabar pasando, o sea, es tierra fértil para que lleguen estos fichajes bomba, ¿no? Sí, pero es lo que hablábamos antes, al final, todos los jugadores en algún momento tienen la intención de jugar en la liga y además los equipos de la liga se trabajan muy bien en los equipos de la liga, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de la calidad de vida en España y yo creo que los jugadores en general tienen un hambre por venir a la liga. Entonces, muchos de ellos vienen ya siendo grandes jugadores y otros muchos nacen desde aquí porque a veces cuando sale algún jugador parece que es que ya vino aquí siendo un gran jugador y... pero no, no, es que Messi su desarrollo fue en la liga. Cristiano Ronaldo no era el jugador cuando llegó aquí en el que luego se convirtió, ¿no? Entonces, bueno, la liga es un entorno donde se crea muchísimo talento y seguirán llevando seguro y, bueno, pues ahora dentro de los grandes nombres obviamente yo creo que la figura de Mbappé lleva varios años que parece que puede venir y yo creo que ahora sean las circunstancias como para que para que pueda venir, ¿no? Él ha declarado su intención de no continuar en el PSG y no es tan sencillo que un jugador de este calibre encuentre un proyecto, ¿no? La Premier está más conservadora en cuanto a las inversiones y yo creo que ahora sean las circunstancias para que pueda venir. Esto es un bombazo, ¿eh? Y lo sabemos antes que tus amigos. Sí, sí. Bueno, y si, bueno, no me quiero meter ni meter ni meterte a vos en líos. No, bueno, yo solo hablo de que sean las circunstancias obviamente y además el mundo del fútbol hasta el el que te asegure cualquiera que asegure que algo por hecho puede cambiar todo así en cuestión de horas y yo creo que ha habido situaciones en el pasado incluso con el propio Mbappé en el que que las cosas cambian de la noche a la mañana o sea que en el mundo fichajes es algo que genera mucha curiosidad. Yo no he participado en el ámbito deportivo entonces no conozco los detalles pero sí que sé que las cosas cambian por minutos así que ojalá se produzca allá en Mbappé o la de bueno, en su día también Haaland estoy seguro que en algún momento de su carrera querrá jugar en España le ha demostrado que España es un país que le gusta y ojalá en algún momento también pueda pueda venir y más jugadores que vendrán siempre en ese sentido de verdad que tenemos la tranquilidad de que la liga española es atractiva y seguirá viniendo talentos siempre ¿cuál es el país que más consume la liga? Bueno obviamente España Sí, obviamente España pero me imagino que México por ejemplo me da la impresión México es un mercado muy importante consume mucho la liga mucho estamos creciendo en Estados Unidos mucho en Middle East en realidad lo bueno que tiene la liga es que es un producto global es decir que se consume la liga en todos los países del mundo se ofrece en 186 países 186 países tienen los derechos comprados se retransmiten los partidos de la liga todas las jornadas al final realmente cuando hablas de productos televisivos o de deporte global no son tantos fútbol es un deporte global que se consume y es deporte o número uno o número dos en todos los países del mundo en algunos casos número dos porque hay un deporte local que tiene mucho peso entonces cuando se habla de productos globales no vale solo hablar de números aficionados porque si hablas del fútbol americano o del críquet son deportes que tienen unas audiencias si sumas a final de temporada audiencias enormes pero porque hay una región que tiene un consumo muy 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 elevado pero que tenga tanta dispersión y que se vea a nivel global no son tantos entonces bueno la liga en realidad tiene grandes audiencias en muchos países y ese es nuestro reto ¿no? seguir consiguiendo que el consumo de fútbol que está en en su momento más álgido no para de crecer vos decís el deporte es el el mejor deporte del mundo claramente no hay discusión de que es el deporte más bonito del mundo pero uno pensaba que ya en los 90 que ya está que ya no podía seguir creciendo que no podía seguir creciendo en cantidad de espectadores y no para de crecer mundialmente cada vez más países se hacen fanáticos del fútbol cada vez más gente se acerca al fútbol como que no no aburre nunca no no porque al final ahora por ejemplo estamos viendo también incluso en Estados Unidos ¿no? que el tipo de deporte es con matices es un tanto diferente ¿no? la forma en la que se estructura la propia la propia competición o el partido en directo ellos normalmente lo disfrutan de una manera diferente y hemos visto como se está como está creciendo la popularidad del fútbol ¿no? tiene la pasión que mueve el fútbol por el formato que tiene por porque no te puedes perder un minuto es única y eso hace que cada vez se enganche más gente y además todo el mundo está ávido de encontrar esas emociones y de sentirse parte de una comunidad que disfruta con algo con pasión ¿no? y el fútbol eso lo lo obtienes muy rápidamente y lo que sí que está cambiando es la forma de consumo del contenido por eso cuando la gente hace ciertos análisis con respecto a algunos aspectos es que el análisis tiene que cambiar la forma en la que se consume el contenido cambia no solo el contenido audiovisual que por supuesto desde consumo lineal de televisión pues ha ido cambiando hacia el mundo de las OTTs y como todos tenemos cantidad de contenido disponible a través de nuestro móvil que va con nosotros sino que hay muchas formas de disfrutar nosotros ahora con el acuerdo con eSports hemos encontrado una simbiosis que es otra forma de disfrutar el fútbol que es a través de un videojuego y eso convive muy bien porque no tenemos que verlo como algo sustitutivo sino algo complementario nosotros al final somos un ecosistema de fútbol enorme donde tenemos que cubrir muchos objetivos y al final la liga debe ser multi target y tú tienes que enganchar con un chaval de 8 años que disfruta el fútbol y necesita que sea de una manera más activa o jugándolo al fútbol físicamente o a través de un videojuego pero necesita ser parte activa de la acción a alguien de una edad superior donde sigue con su con su auricular escuchando el transistor ¿no? y tú tienes que cubrir todo ese rango como liga entonces al final tenemos que ser multi target igual que tenemos que ser multi engagement y tenemos que conectar con gente que a lo mejor ocasionalmente ve un partido de la liga o va a un museo Legends de los proyectos que tenemos dentro del ecosistema o a un restaurante y disfruta muy ocasionalmente y tenemos el hard user de la liga que consume liga todo el tiempo que tiene su juego fantasy y que entra todos los días a ver si su jugadora salía del mercado y tiene un nivel de conexión con una frecuencia muy alta y lo tienes que hacer igualmente para todas las culturas no es lo mismo pues un aficionado en Estados Unidos que se está empezando a aficionar al fútbol o alguien de Madrid que lleva viviendo fútbol con su club desde el día que nació al final lo consume de una manera diferente está menos acostumbrado tiene una cultura diferente cuando se relaciona con su equipo entonces al final son millones de personas a las que bueno nosotros tenemos que con las que tenemos que conectar y desarrollar nuestra conversación por tanto esto evoluciona pero cada vez es más grande y nuestra obligación es adaptarnos a que todo cambia pero estamos en un proceso de ir adaptándonos a todas esas realidades y que cada día esto sea más grande es difícil ese proceso de adaptación porque me imagino que con una estructura tan grande debe ser complicada también teniendo toda la historia que tiene la liga y el fútbol porque si hoy en día la manera en la que se consume fútbol ha cambiado drásticamente o sea hace poco estaba viendo un video que mencionaban que la mayoría de la gente ve por ejemplo o ha visto más a Messi en versión videojuego que a Messi jugar en la televisión lo cual hace 30 años era algo impensado cómo es ese proceso de adaptación y también cómo se ven desde la perspectiva de la liga las ligas emergentes o las otras ligas que también ya están compitiendo quizá de manera diferente a lo mejor a billetazos en Estados Unidos o en países árabes cómo es esa percepción dentro de la liga y qué tan difícil es adaptarse a estas nuevas tendencias la dificultad tiene que ver con la propia actitud de la organización y yo creo que en los últimos 10 años y bajo el liderazgo de nuestro presidente nos obligaba a hacer un proceso de adaptación y no quedarnos quietos frente a todos esos cambios que se están produciendo y yo creo que eso es un reto y no lo veo como algo negativo sino positivo porque al final si esto fuese igual que hace 20 años en realidad con una estructura más pequeña y bueno con perfiles un poco más tradicionales podría descubrirlo esto nos obliga a estar permanentemente pensando cómo podemos generar esos puntos de conexión con más aficionados la llegada de otras de otras competiciones yo creo que es positivo quiero decir que esas nuevas ligas vayan creciendo yo creo que es bueno al final tienes que generar interés y el reto que tienen esas competiciones es oye pues que no vengan para puntualmente y sean una moda pasajera sino que se queden dentro del ecosistema entonces bueno pues yo no veo como algo negativo la aparición de bueno no la aparición porque en algunos casos la MS por ejemplo lleva muchos años trabajando pero bueno son soluciones interesantes jugadores en algunos casos se encuentran acomodo allí y es bueno para ellos y lo importante es que la gente siga consumiendo fútbol eso es lo más importante y nosotros somos una pieza muy importante dentro de todo ese puzzle y tenemos que seguir adaptándonos para que el ecosistema de fútbol siga creciendo y en ese proceso estamos la verdad ¿ves cambios en las reglas del fútbol? ¿te imaginas así como antes por ejemplo le podías pasar la pelota al arquero y el arquero la podía tomar con sus manos cosas que fueron cambiando ¿te imaginas algún cambio abrupto te gustaría algún cambio como detener por ejemplo el tiempo cuando hay alguna falta o variar el tiempo de juego o crees que sea el fútbol así no yo creo que siempre estar pendiente de ciertos aspectos que pueden mejorar el producto o sea yo creo que no hay que estar cerrado a los cambios pero es cierto que también hay que ser responsable de esos cambios es decir que tampoco podemos de la noche a la mañana introducir muchos cambios que desvirtúen el producto y que le hagan perder su esencia pero yo creo que el propio fútbol va evolucionando y tú has mencionado algunos de los cambios regulatorios yo creo que ahora hay muchos cambios tenemos todas las semanas controversias con el VAR no VAR el debate ha venido para cambiar el fútbol hay quienes les gusta más quienes les gusta menos yo creo que siempre hay que tener la mente abierta a la posibilidad de cambiar las cosas pero con una cierta responsabilidad de que estás protegiendo un producto que lleva muchos años con nosotros y que tampoco puede perder su esencia pero siempre desde un punto de equilibrio ¿hay alguno que te gustaría algún cambio? creo que no tengo ninguno identificado que te daría curiosidad ver como se habló de un momento de agregar una tarjeta ¿no? una tarjeta naranja o no sé para sacar un jugador cinco minutos en esas cosas el único problema es que echa la ley echa la trampa seguro que rápidamente veríamos alguna situación de partido que no habíamos pensado con una normativa así no la tengo muy analizado desde el punto de vista técnico yo no tengo mucho criterio con respecto a eso sí tenemos que ver como protegemos el que el fútbol nos separe constantemente yo creo que es un poco el reto el que el fútbol sea dinámico y que no se quede el VAR lo ha frenado por momentos hay momentos en los que se debate sí se pierde una cierta agilidad yo creo que eso sí es importante que no perdamos agilidad y que no se interrumpa el juego porque si no perderá cierta frescura y yo creo que eso lo hace lo hace diferente a otras competiciones antes cuando hablábamos del deporte norteamericano están muy acostumbrados a la interrupción es parte de su esencia el béisbol el fútbol americano el propio baloncesto incluso tiene más tiempos muertos de lo que tiene en Europa quiero decir que yo creo que que nosotros no podemos perder la esencia de lo que es el fútbol y tenemos que seguir siendo capaces de que tenga ese dinamismo pero no tengo tampoco en mi ámbito ¿a vos te gustaría algún cambio lateral? por ejemplo algunos hablan de que con la mano jugarlo con el pie como en el fútbol salón creo que estaría interesante pero creo que si cambias la regla puedes llegar a cambiar el deporte entonces los futboleros no quieren cambiar nada en presupuestar el impacto que tendría un cambio de regla a largo plazo sería interesante creo que el VAR fue un paso gigantesco creo que el VAR cambió al deporte de muchas maneras pero creo que sí o sea me gusta la apertura que tú mencionas que tenga tanto la liga y el fútbol en general a modificarse y a generar un proceso de mejora continua porque si no el deporte se estanca y hemos visto también casos históricos de deportes muy populares que por esa rigidez eventualmente les acaban quitando el mercado pasa por ejemplo con el Vox que las artes marciales mixtas le han quitado mucho terreno tienen un peleador aquí Ilia Topuria que recién fue campeón vi que estuvo con el Real Madrid entonces tener esa habilidad o esa agilidad para poder adaptarse a los cambios creo que es algo clave para que también se perpetúe cuando cambia el fútbol hay normas que fueron bisagra en el fútbol bueno por ejemplo la que nombré recién la de que el arquero no pueda tomar la pelota con la mano antes se la pasabas al arquero y la agarrabas yo no sé cuando sucedió eso en qué año fue cuánto tiempo tiene ya esa regla yo no no tengo recuerdo de eso el gol de oro también lo eliminaron bueno eso no funcionó en los mundiales eso pudo ser finales de los 80 quizás eso fue finales de los 80 no lo sé vos tenés recuerdo de esos momentos yo tengo recuerdo y claro se convertía cuando querían perder tiempo en pasarse el balón del portero de defensa eso le dio una agilidad impresionante porque pone al arquero en aprieto son lindos momentos los que suceden bueno incorpora una habilidad técnica para un profesional como es el portero por ejemplo que antes el juego con el pie no era relevante y ahora ahora es muy importante ahora es seleccionar un portero a ciertos cambios que puedan mejorar el producto pero sin perder tu esencia yo creo que nuestra responsabilidad tiene que ser esa y exigir bueno pues que la ejecución luego funcione en todos los debates que hay ahora al final al final ustedes son los que están metidos en esto y son los que saben si la gente pierde interés o no evidentemente no evidentemente la gente cada vez se interesa más en el fútbol y cada vez crecen más los mercados pasa por ejemplo en los videojuegos que digo EA saca un videojuego de fútbol anualmente hay ciertas actualizaciones que parecieran ser sutiles pero cambian completamente el estilo de jugar o sea quizá una persona que es muy casual al jugar este videojuego no se da cuenta pero tú como usuario que ya dependes de ciertos usos te das cuenta que una actualización te puede cambiar completamente tu estilo de juego y yo lo digo porque en el último videojuego entré en una crisis porque tuve que cambiar mi manera de jugar porque ya no funcionaba mi manera tan vertical de atacar y cambias el deporte digo puede sonar algo muy quizá algo muy superficial pero hoy en día los esports son gigantes entonces ya estás hablando de que son jugadores profesionales que viven de eso actualizas ligeramente el deporte y les puedes entonces puedes hacer un jugador de media tabla cuando eran un jugador top al final es mucha es mucha responsabilidad porque porque cualquier modificación tiene una implicación muy grande y también perdón que te interrumpa pero lo acabo de pensar también la implicación por ejemplo en el tema de tecnología que tendría el hecho de que el fútbol se volvería menos accesible si dependemos demasiado de la tecnología pues quizá ya no podrías jugar fútbol en un parque porque dependerías de estos aparatos externos entonces también es mantener el juego en su esencia para que sea fácilmente replicable sí yo creo que una de las cosas que hace que el fútbol enganche tanto es que todo el mundo se siente capaz de practicarlo siempre hago la misma referencia para lo bueno y para lo malo cualquier aficionado siente que estaría capacitado para para jugar para entrenar para ser presidente y eso lo hace muy positivo por eso trae a tanta gente pero también hace que las opiniones de todos pues sean pues se encuentren legitimados para cuestionar casi cualquier cosa que que se haga ¿no? y bueno vosotros lo estáis viviendo ahora ahora tenéis un rol de presidente en el que tú tienes tu criterio pero hay mucha gente alrededor opinando que piensa que tiene mejor criterio que vosotros ¿no? es complejo ese mundo también es un mundo de de mucha sí de muchas presiones y y sí pasa eso que si vos todos creen que tomarían una decisión mejor que la tuya claramente y y eso es lo que hace que esto sea tan atractivo y que y que todo el mundo esté tan conectado pero claro eh antes me preguntabas ¿te dicen por qué habéis hecho? pues sí ah ¿por qué? porque sí y yo siempre he tenido una postura muy conservadora en en redes sociales y demás por tanto yo eso no lo no estoy tan expuesto pero pero claro que te lo diga tu entorno cercano pues puedes tienes la oportunidad de explicarles qué hay detrás de de cualquier decisión o cualquier aspecto pero claro cuando no tienes pues todo el mundo tiene su opinión y la lanza sin filtro entonces bueno esa es la parte un poco más compleja ¿no? para los que están más expuestos ¿alguna anécdota interesante que quisieras compartir de estos últimos años en la liga imagínate que somos un amigo que a lo mejor tenía cinco años sin ver no estamos echándonos una cerveza qué anécdota ¿qué anécdota sería la que contarías que pudieras compartir? pues la verdad que no no he tenido situaciones así no no sé no te metiste en un lío todavía ¿no? intento evitarlos digo de alguna declaración o algo creo que esta vez es la vez que estoy haciendo más declaraciones así que vamos a meterlo en un lío Roberto en general creo que ya me he metido hoy en varios yo creo que ya te metiste yo creo que le va a agarrar la tijera después en la edición vamos a ver quién se anima a dejar y qué no a ver si deja lo de Mbappé por ejemplo cortamos ahí nunca había hablado tanto y suelo ser bastante prudente así que no recuerdo haber metido en ningún lío y públicamente desde luego seguro que no así que pero por ejemplo el que sos del Real Madrid es de público conocimiento se sabe todos acá tienen un equipo obviamente son todos futboleros los que trabajan acá obvio y de hecho todos vienen de clubes toman toman a gente con experiencia que ha manejado clubes claro sí siempre desde el ámbito de liga puedes intentar ser un poco más o transmitirse es más neutro porque profesionalmente lo eres pero claro obviamente detrás pero en cualquier yo creo que en cualquier profesión relacionada con el deporte siempre va a tener alguien su simpatía en mayor o menor medida lo único pues lo que hablábamos antes es que siempre se va a malinterpretar en mi caso yo no me pronuncio para empezar porque públicamente nunca he tenido oportunidad pero es que pronunciaba que era el atleti sí pero bueno es que en mi caso hablando con él después de 13 años trabajando en un club creo que con entrar en LinkedIn es fácil de comprobar o sea que te quiero decir tengo ahora mucha más relación con muchos más clubes y por lo profesional y encuentras mucha más relación con ellos y empatizas con muchas cosas pero obviamente no voy a esconder donde he trabajado y y el club con el que he disfrutado o sea que eso aunque a veces cuesta por las implicaciones o las lecturas que se puedan hacer pero pero bueno creo que no no es difícil de descubrir cuando cuando te abrumas de la vida ves un partido del fútbol o pues fíjate eso es una de las cosas que que todas las ventajas que tiene trabajar en en fútbol y en tu en mi caso en tu en tu hobby es una de las dificultades que tiene sí cuando necesitas cambiar y y pensar en en otras cosas no tienes esos espacios porque ya los tienes cubiertos claro entonces incluso cuando estás en un momento familiar y demás pues al final estás conectando con el con el trabajo pero todavía disfruto mucho del fútbol y y de otros deportes sí que es cierto que he encontrado muchas veces cierta desconexión en disfrutar de fútbol americano seguir la la NFL y seguir disfrutando el deporte pero no pensar tanto en en trabajo pero sí sí sigo disfrutando mucho también creo que es complicado que tu usuario final o tu cliente tiene mucha pasión o sea es muy distinto vender grapas en donde tu cliente pues no le importa no tiene un sentimiento una opinión fuerte de su proveedor de grapas a tener un usuario final en donde sí se vive mucha pasión o sea mucha gente llega ahí a desolarse de muchas cosas que vive en su vida y el fútbol se vuelve esa catarsis ¿no? por eso por eso hablaba antes que tampoco podemos buscar lo negativo porque porque tiene su contraparte es decir si si la base de todo esto tiene que ver con la pasión y es lo que tiene esa potencia y lo hace diferente a cualquier otra cosa la pasión bien interpretada es muy positiva y puede ser muy muy provechosa pero pero también puede irse hacia el otro lado y habrá siempre un extremo que te haga sufrir entonces bueno hay que intentar quitar la importancia a esa parte negativa y solo quedarte con lo positivo ¿no? este corte de pelo que se dio la liga el rebranding ¿en qué estaba pensado? pues ha coincidido dos circunstancias ¿no? había una propia reflexión interna de antes yo hablaba de lo personal ¿no? de cuando me incorporé a la liga yo estaba en la industria y aún así no era consciente de todas las cosas que hacía la liga pero yo creo que en general nos pasa hacemos muchísimas cosas y no éramos capaces de reflejarlo no éramos capaces de contar todo lo que es para nosotros el mayor ecosistema de fútbol del mundo y encontrábamos que la antigua marca tenía un reconocimiento muy alto a nivel mundial pero que sin embargo no contaba toda la verdad de lo que somos y de lo que hacemos y empezamos un ejercicio de de intentar ver cómo lo podíamos contar de manera diferente pero desde la verdad de lo que somos no podíamos de repente aparentar ser algo que no somos entonces hicimos un ejercicio de introspección de plantearnos cuál era nuestro propósito el propósito de compañía y de organización y luego todo eso podía detonar en una identidad visual sonora diferente pero primero había que pensar si había cosas que estaban alineadas dentro de la organización nuestra los clubes y demás y eso fue un ejercicio propio y luego se dio la circunstancia de que teníamos un cambio en nuestro partner principal donde teníamos que tomar la decisión después de haber trabajado con dos grandes bancos españoles dando nombre a la competición de si queríamos continuar en esa línea o no la premier hace años que tomó la decisión de no tener title nosotros pensábamos que queríamos seguir con una denominación comercial pero queríamos hacerlo con alguien que nos sumase otro tipo de atributos eran momentos diferentes pero con el BVA primero con el Banco Santander en momentos donde la liga a lo mejor esa solidez y esa reputación en el ámbito financiero y demás pues le podía aportar mucho valor y le aportó pero ahora nosotros nos encontramos en un momento en el que queríamos buscar a alguien que nos aportase en otro ámbito entonces la combinación de ese ejercicio de marca propio con el encontrar un partner con el que ya trabajábamos donde podíamos vivir en simbiosis pues hizo que fuese muy fácil esa decisión y bueno yo creo que el efecto multiplicador de hacerlo con una marca como EA Sports nos ha ayudado a que el traje pues se venda mejor y notamos que nos sienta bien siempre nuestro director de marca de estrategia decía que era como ese pijama que te regalan en tu primera comunión y que vas creciendo y ya las mangas se te quedan cortas entonces teníamos que darle una vuelta a todo lo que estábamos comunicando y la verdad es que han pasado ya varios meses fue un trabajo de dos años año y medio no solo nuestro sino en sintonía con otra marca que también estaba en un proceso de rebranding porque EA Sports estaba con su videojuego más vendido cambiando la marca entonces ese ejercicio en paralelo ha sido yo creo que profesionalmente ha sido el mayor reto y del que más he disfrutado el cómo conviven esos dos cambios de marca para crear una marca conjunta y la verdad es que muy contentos muy satisfechos llevamos muy pocos meses y la respuesta de todos los players de nuestra industria tanto los clubes como los aficionados ha sido muy positiva así que muy satisfechos nosotros somos embajadores de CHAP seguros que tuvo su primera experiencia en el fútbol metiéndose en la liga eso me imagino que también es un acompañamiento a la marca como asesorándolos porque era la primera vez que apostaban a algo así tiene que haber un asesoramiento ayudarlos a qué cosas les conviene hacer qué acciones cómo sí para nosotros trabajar con CHAP es una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que es una compañía que es global que se había iniciado en el ámbito del patrocinio no en fútbol pero sí con otras propiedades ha trabajado en tenis ha trabajado en golf trabaja en diferentes ámbitos pero no tenía experiencia en un ámbito como el trabajo que hacemos con la liga y lo quería activar en diferentes países en una región en concreta pero en diferentes países por tanto hay un ejercicio de entendernos bien y ahí lo que encontramos es un partner con una vocación de activar todos los derechos que te da una propiedad como la liga tremendamente ambicioso y con unas expectativas muy altas lo cual para nosotros puede ser un reto pero también es una forma de disfrutar de lo que hacemos porque hay que responder a esos retos pero además activando en muchos países y como decíamos antes al final la liga se consume en muchos países y CHAP opera en muchos países por tanto nos tenemos que entender con un grupo de trabajo que coordina todo eso pero luego también con los responsables de cada uno de los países y el resultado está siendo fantástico porque para nosotros al final llegar a muchos africanos en el mundo lo hacemos desde las oficinas que tenemos en muchos países nosotros tenemos 11 oficinas a nivel internacional y más de 40 delegados pero al final que haya marcas que desde un ámbito regional activen la liga y disfruten de un evento como el de ayer en el que la liga y CHAP hacen un evento para disfrutar del clásico nos ayuda a enseñar cuál es la fuerza de la liga y el poder amplificador que tiene una marca como CHAP es muy relevante para nosotros por tanto estamos haciendo un muy buen trabajo y sí que hay una parte de conocernos mutuamente que en las primeras fases nosotros teníamos que entender qué buscaban ellos y también teníamos que orientarles de qué puede ofrecer la liga pero el trabajo está siendo francamente bueno yo ya con esa pregunta de CHAP aseguré mi futuro en CHAP Roberto pues primero que nada quería agradecer a CHAP por la oportunidad de platicar con alguien tan interesante ya para terminar para cerrar ¿qué viene para la liga? puntualmente me dijo aquí un ojito un pajarito que viene una serie ¿qué viene para la liga? bueno siempre estamos con nuevos proyectos y en esa oportunidad de conectar con más aficionados efectivamente estás bien informado lanzaremos próximamente no hay fecha todavía pero lanzaremos un Originals con Netflix ok que nos tiene muy ilusionados precisamente para para cubrir un poco todos los aficionados los que son muy de fútbol que conocerán pues partes del ecosistema que tienen que ver con la competición y disfrutarán de eso desde dentro de la competición pero también la posibilidad de explicar que detrás de la competición hay muchas personas muchos clubes y seguramente también nos ayuda a conectar con otro tipo de aficionado que a lo mejor está menos acostumbrado a la competición que le servirá para entender mejor la competición y todo lo que hay detrás todos los equipos que hay las personas aspectos muy importantes como otros productos de Netflix que ha desarrollado tipo el Drive to Survive de Fórmula 1 en México eso fue una locura y para muchas personas es el primer acercamiento al deporte si bien a nosotros nos gusta el fútbol desde hace mucho tiempo eso podría ser una gran puerta para muchos países si de eso se trata de enseñar lo que hay por supuesto dentro de la competición pero también que hay detrás de todo eso y bueno la verdad es que estamos con muchísimas ganas de avanzar pero bueno es un ejemplo más de todos los proyectos que desarrollamos porque al final tenemos ese reto de conectar con millones de personas y desde el ámbito de lo físico de lo digital pues siempre estamos con ganas de hacer nuevas cosas y casi no le gusta el chisme a los aficionados de fútbol sí la verdad que sí si les gusta sí pero bueno yo creo que es parte del juego es lo que hace entretenido un partido el saber que se está disputando muchas veces los clásicos subliman conflictos políticos y por eso son tan interesantes los partidos por lo que rodea esos 90 minutos al final volvemos a la pasión y esa pasión pues detrás de esa pasión pueden venir diferentes aspectos sociales o culturales o lo que sea y bueno en general polémica y mientras sea una polémica controlada no debe ser un problema interesante charla ¿cuánto llevamos hablando no sé cuánto va a quedar pero estamos hablando de fútbol hace una hora 15 minutos es lindo hablar de fútbol ¿no? siempre ¿eh? ¿vos seguís jugando? bueno terminamos la charla acá con Jorge no quiere dar no quiere dar declaraciones al respecto y habla de Mbappé pero no tira a ver si él sigue cuando la realidad es que estoy mira ahora leí o escuché creo que fue ayer que Romario quería volver a jugar por vivir el sueño de jugar con su hijo y a mí me pasó y a mí me pasó algo parecido yo me lesioné la rodilla hace unos años y ya no no jugaba nada ¿te rompiste cruzado? me hice una luxación de rótula y me ha dado me ha dado molestias desde entonces entonces ya no ya no lo practicaba más allá de algo ocasional y mi hijo mayor montó un equipo con amigos y empecé a jugar con ellos la haya pasado puntualmente por cumplir algo tan especial como jugar con tu hijo así que gran experiencia y bueno tengo que controlar que ya las condiciones no son las mismas la cabeza cree que sí pero el cuerpo no responde pero la experiencia en sí ha sido ha sido muy especial ¿tú juegas Gero? yo también tuve un problema en la rodilla nos pasan los habilidosos esas cosas claro cosas que nos pasan pero ahora volví justamente tengo el objetivo de poder jugar con mis hijos el día de mañana es eso pero pasa que sí te pasa eso con el fútbol ¿viste? nunca lo querés dejar siempre siempre te dan ganas de volver tus amigos siguen insisten siempre insistís de alguna manera te pasas a otro deporte tal vez para sí practicas otros pero yo no no he encontrado ninguno que me provoque ese nerviosismo de día de partido ningún otro deporte he conseguido que me te genera eso que te genera y da igual la competición da igual si es una liga menor no nada el día de partido lo que te provoca es único desde ese día sabés que vas a jugar el fulbito y está el rival y está igual de motivado que vos y están todos en la misma y la charla técnica y te sentís un poco un jugador un futbolista y te sentís un profesional eso es lo lindo eso es lo lindo pero ¿vos jugás o no? sí yo juego todavía sigo jugando en Monterrey juego todos los lunes pero también me ha tocado ver digo ya estoy entrando a mis 30 también ya creo que eso bueno eso es lo más ofensivo de toda la charla estoy entrando en mis 30 si no te mantienes en forma física te rompe o sea me ha tocado ver a dos amigos romperse la rodilla hay muchos cruzados ahora y creo que eso es parte también del encanto que le da al fútbol y como añeja la afición o la afición que tiene cada uno en el fútbol que a los que jugamos desde chicos porque yo nací jugando fútbol hay una muerte futbolística que vives en cierto momento en cierto momento te empiezas a dar cuenta que no puedes jugar para siempre que ya no rindes igual y que si sigues jugando igual que como jugabas a tus 18 a tus 20 estás a romper entonces tienes que hacerte un lado y ese luto hace que te desahogues todavía más en ver partidos de fútbol en jugar videojuegos en lo que sea pero sí sigo jugando no estoy diciendo que estaba viejo sigo jugando me gusta mucho jugar nunca fui muy bueno era decente pero sigo jugando hay que disfrutar de jugar siempre que se pueda pero es verdad que tiene una exigencia física es un deporte que tiene una exigencia física que resulta complicado de mantener pero bueno al final te lesionás yo me rompí la rodilla a mis 33 por ejemplo y fue porque estaba en mal estado entonces me agarró flojo me agarró débil y me rompí cruzado anterior posterior me hice pelota tuve 5 años sin jugar después porque no me operé pero es un lugar también de descarga viste es un lugar donde va así y para la cabeza también es muy importante a mí me hizo mucha falta por eso por eso volví si antes hablábamos de lo importante de la salud mental pero efectivamente yo lo noté yo lo noté con la lesión yo en mi caso fue un poco más fue con 36 años y noté que había un espacio al que yo acudía que ya no estaba y tuve que reconfigurar todo y lo noté en que era una vía de escape pero sí hay que intentar mantener por lo que aporta aparte que es deporte social con amigos cuando vas evolucionando pues ya la calidad de tus compañeros pues no es tan relevante sino más que te encuentres en un entorno de una excusa para juntarte una vez a la semana con un grupo de amigos que de otra manera si no lo verías para verse y el después como el tercer tiempo donde habla de todo lo que pasó y te sentís un profesional viste la que hice ahí viste la jugada que me mandé habla tres horas después pero ahora ha cambiado mucho eso ahora es durísimo porque antes contabas eso y tú te creías que eras increíble ahora te sacan un vídeo y dices madre y yo es dramático ¿por qué? ¿por qué no grabamos? creía que lo había hecho rápido y voy a cámara lenta la lentitud y te ves espástico te ves todo todo en tu cabeza sonaba mejor mejor no verse no mejor no no verse jugando al fútbol bueno hablaría horas de fútbol acá con con los amigos pero tenemos que ir cerrando en un rato me tengo que ir al aeropuerto pues nada así que vamos a tener que cerrar esta charla buen viaje de vuelta algún día algún día haremos un un fulbito ¿no? la próxima vez que vengan podemos jugar claro algún desafío yo he puesto ¿no? la liga contra creadores de contenido algo así estaría bueno yo he puesto para echarnos una segunda parte para mí ha sido un gusto platicar con los dos este pues cerramos nos despedimos muy bien muchas gracias de fútbol con ustedes un placer espero que los hayan disfrutado saludos a la gente muchas gracias por ver este episodio de creativo si no estás suscrito al canal por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios publicamos capítulos como este cada lunes y jueves también si te gustan los temas que tratamos en este podcast entonces seguramente disfrutarás los libros si quieres comprar alguno de mis libros aquí te comparto el link en donde los puedes ordenar para que te lleguen directo a tu casa y por último si quieres escuchar el podcast creativo te recuerdo que está disponible completamente gratis en Amazon Music junto con un nuevo proyecto de monólogos que publicamos exclusivamente por allá todos los viernes además si eres miembro de Amazon Prime puedes escuchar los nuevos episodios de creativo tres días antes de que salgan aquí en YouTube en la aplicación de Amazon Music en la descripción podrás encontrar el link para Amazon Music y el de todas mis redes sociales muchísimas gracias por ver creativo y nos vemos en el próximo episodio